Buenas noches, mis. Hoy día voy a hablar de Pedro Luis Gallo. Fue un inventor y explorador peruano. ¿Qué problema quería resolver? Encontrar la vacuna contra la viruela. ¿Qué hizo para resolverlo? Investigó mucho en la medicina porque es importante su trabajo, porque ayuda a salvar vidas. ¿Qué cualidades tiene Perseverante, dedicado o responsable? Gracias.